Bienvenidos, nos encontramos en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, uno de los patrimonios culturales más representativos de la ciudad de Bogotá. Este se encuentra ubicado en la avenida 63 con 68 y aquí nos centraremos en comprender cómo este patrimonio es un componente importante para una ciudad inteligente. Según los diversos puntos de vista de Sally Birch, Manuel Castells, Koichiro Matsura, la sociedad del conocimiento es aquella transformación social que se da a través de la educación. El conocimiento adquirido en ella debe ser compartido y así no habría ningún tipo de brecha. Con la sociedad del conocimiento nace el término de ciudad inteligente. Para saber qué tanto conocimiento tiene la sociedad bogotana sobre este concepto, les preguntamos, ¿para usted qué es una ciudad inteligente? Esto fue lo que nos respondieron. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad que cubra las necesidades de la población que viven en ella. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad en la que todos estemos como actualizados, que todos hagamos parte de ella misma. Según el punto de vista de El Sinter y Mitchell, las ciudades inteligentes son modelos que resuelven problemas actuales, hacen uso de las TIC y mejoran la calidad de vida de las personas. Para el MITIC, las ciudades inteligentes cuentan con competitividad, convivencia, cultura, hábitat, infraestructura, recursos y servicios. Sabiendo la definición de estos conceptos, el jardín botánico se podría definir como un elemento importante para una ciudad inteligente, ya que cuenta con las características de cultura, hábitat e infraestructura dadas por el MITIC. El jardín botánico fue incentivado por José Celestino Mutis. Él nació en Cádiz, España en 1763, y fue un personaje importante ya que realizó una expedición en la Nueva Granada y con su investigación formó el primer jardín botánico de Colombia. El actual jardín fue fundado por Enrique Pérez Arbeláez, con ayuda del doctor Luis Eduardo Mora Ocejo y con el apoyo de Lorencita Villegas de Santos. Este se desarrolló para realizar actividades de investigación y educación. Al visitar el jardín botánico podrás disfrutar de diversos ecosistemas, uno de ellos una cascada en donde podrás escuchar la relajante música que produce el agua cayendo, o la maloca en donde podrás ver una típica casa comunitaria ancestral y acá acercarte más al Amazonas. Si esto te llamó la atención, deberías visitar el jardín botánico. Una ciudad inteligente está enmarcada en un manejo apropiado de los recursos naturales y también del presupuesto que tiene. El jardín botánico es esencial para planear una ciudad inteligente, porque parte de un manejo importante en los temas de arborización y en los temas como de silvicultura urbana. El jardín botánico José Celestino Mutis es muy importante para comprender el término de ciudad inteligente, ya que cumple con varias de las características del Mintic. Una de ellas es la de cultura. Ya es considerado como uno de los patrimonios culturales de la ciudad de Bogotá, debido a que promueve la conservación de la flora colombiana e incita a las personas que van a conocerlo a que apoyen la conservación ambiental. Por otro lado, también cumple con la característica de hábitat, ya que para una ciudad inteligente es importante la calidad de las zonas verdes, debido a su gestión y su protección. Para la mayoría de las personas, el jardín botánico es importante. Para mí la importancia del jardín botánico es que es un espacio de conocimiento de la naturaleza para acercarnos a ella, aprender a respetarla. Con esto se quiere acercar a la comunidad a este monumento mediante el conocimiento del mismo para que se tenga un sentimiento de apropiación y se reconozca como un elemento de identidad colectiva. Así, se quiere educar a la sociedad bogotana a tener una actitud ecológica para ayudar al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!